hola hola qué tal a todos bienvenidos yo soy Liz Müller para los que no me conocen y bueno para los viejos suscriptores bienvenidas hoy voy a mostrarles este look de un ahumado quise hacer este ahumado en color café como pueden ver es un ahumado demasiado sencillo lo hice para principiantes no se necesita ninguna crema ni ninguna cosa que haga mucho trabajo y bueno pues les aseguro que no hay otra manera más sencilla de hacer un ahumado este es un ahumado les repito en color café cobrizo para que no fuera un negro que de repente diera el impacto y dijeran qué pasó ya que a veces no estamos acostumbrados entonces bueno pues les voy a dejar con este vídeo esta idea espero que les guste es un look que queda muy bien muy elegante para la media tarde para la noche incluso para el día si quieren usarlo porque no nuestra línea de agua la podemos poner en color claro en un color carné y quedaría perfecto créanme muy elegante lo realicé con la paleta de morphe 35 w déjenme mostrárselas aunque quizá ya la conocen es esta en un momento se las voy a mostrar por dentro y comenzamos bueno esta es nuestra paleta de morphe 35 w tiene unos colores muy bonitos y vamos a utilizar el tercero de la parte de abajo que es un café cobrizo y el de la esquina que también es un cobrizo pero con glitter o así mirada o brillante el painterly de mac lo vamos a colocar en todo el párpado y también por la parte de abajo vamos a utilizar una sombrita en color claro de la misma paleta de la orilla y vamos a difuminarla por toda la parte debajo de nuestra ceja tratando de hacer ahí un poquito de iluminación y también para que se difumine mejor la sombra no manchar mucho el área del hueso de la ceja ya tomamos nuestro café cobrizo y simple y sencillamente vamos a difuminarlo todo lo que es la parte de arriba de nuestro párpado saliéndonos un poquito más de lo que es nuestro ojo tiene que ser una brocha amplia después que descarguemos todo la limpiamos un poquito para quitarle el exceso y seguimos difuminándolo y después colocamos un poco más y seguimos difuminando ya con lo que nos sobra de la brochita pues bueno la pasamos también en el párpado inferior sin enfatizar mucho ese lugar pero dándole una pasada después con otra brochita vamos a limpiar un poco la parte del hueso de la ceja con el color claro nuevamente y en la parte del lagrimal y otra vez difuminamos con esta brocha que es muy amplia es de bh cosmetics y ahora con una brocha de lengüita de gato muy delgadita para esa parte que que nos falta vamos a colocar la sombra que es metálica a toquecitos en toda toda nuestra almendra si se fijan la paleta de morphe es demasiado pigmentada entonces de inmediato queda queda este tono cobrizo en la parte de la almendra tomamos un poco del café cobrizo y vamos a marcar bien donde llega la otra sombra nada más para dar énfasis un poco y también por la parte de abajo vamos a colocarlo no importa que sea muy grueso pero bien difuminado y con esta un poco más delgada pues para ayudarnos a llegar a esa área de enfrente porque si metemos la brocha gorda pues imagínense nos va a ser demasiado grueso entonces esa parte como es más pequeña pues utilizamos una más pequeña esto es por debajo de mis pestañas inferiores la voy a limpiar la brocha y voy a tomar un colorcito naranjita de esta misma paleta y lo vamos a ir poniendo por todo lo que es el contorno y mezclándolo con el cafecito para dar ahí nada más un tono diferente como transitorio que pega muy bien con el marrón y claro también por la parte de abajo como enmarcando todo el ahumado que hicimos al mezclarlo pues va a tomar un cobricito como el que nos pusimos en la almendra esta es una tierrita de la india que me mandaron en una sashi box es una tierrita de dudosa procedencia porque realmente no tiene marca propita súper negro y literal es una tierrita se utiliza nada más con este palito y tiene propiedades a lo que se sabe verdad porque como les digo es de dudosa procedencia no tiene una marca ni instrucciones tampoco pero se dice que la utilizan mucho en estos lugares este no sé donde hace mucho mucho viento y hay mucha arena y tiene propiedades antisépticas según esto en los ojos para no poner los rojos eso sí es súper súper negra pigmenta mucho nada más que si hay que tener cuidado porque como es una tierrita cae y mancha mucho pero si cae dentro del ojo como les digo tiene propiedades antisépticas según tengo entendido no sé la usan en arabia en estos lugares donde se utiliza mucho tener un traer burka y todo esto por las marejadas de arena que se forman y este pulvito según pues como les digo los protege de sus ojos con propiedades antisépticas bueno pues después de que pusimos esa rayita interna y externa vamos a difuminarla para que quede difuminado nada más no vamos a hacer marcado para nada el delineado al ponerla como es una tierrita nada más la difuminamos en la parte de arriba para ahumar un poquito esa parte miren ahí me cayó tierrita por eso me gusta comenzar con los ojos y no con el rostro para cualquier cosa pues se pueda corregir y enchinar un poquito las pestañas a difuminar ese polvillo bueno pues voy a comenzar a hacer mi ceja yo primero la defino un poco con un lápiz por lo que es el contorno ya saben que las cejas no son para nada iguales una es como redonda y la otra si está en pico después tomo yo el gel de nyx y hay que manipularlo muy rápido porque seca mucho y ya no se muere y después yo la la relleno con un pincel de amor us que tiene dos lados en uno tiene la brocha biselada y del otro tiene el cepillito para para peinar la ceja utilizo uno de los tonos más claros de nyx me gusta porque es demasiado cenizo no tiene nada chocolatoso ni cafezoso ni naranjoso y ya después la peino es muy buena como les digo nada más seca muy rápido bueno ahí se perfecciona un poco con el corrector de igual manera al final bueno pues se se trata de detallar más y así se ve algún algún desperfecto pues al final del maquillaje se trata de definir un poquito más ya voy a empezar a poner algo de correctores no hay que subir mucho el corrector para no tirar el ahumado obviamente pongo un poco de rímel voy a poner un poco aquí de bronzer este voy a utilizar el laguna de nars no utilice un tono cenizo porque no no es perfilado sino que quise hacerlo un bronzer por el tema de los ojos aquí estoy iluminando algunas partes de la ceja y del lagrimal el arco de cupido y algunas partes altas de mi mejillas no quise dejarlo con el puro laguna de nars es que usa el el leopard pink o pink leopard de tu face porque me encanta el rubor no puedo verme sin rubor me gusta muchísimo de hecho me cargo de más pero bueno es un gusto me voy a poner también unas pestañas postizas sin exagerar en lo dramática porque el tono es claro entonces se logran ver si fuera negro igual podría poner unas muy pronunciadas también voy a utilizar este tinta line de bisú para enmarcar y después utilizo de rímel bailando ese labial que vieron en plumo voy a pulir con mi brocha de mofeta todo este maquillaje y así queda todo listo muy fácil voy a fijarlo con agua de rosas y así queda el resultado espero que les haya servido de algo es un ahumado muy sencillo muy muy sencillo para principiantes y espero que les haya gustado esta idea suscríbanse y nos vemos